Advertencia. El siguiente video a continuación es una parodia a cierta clase de artistas que quizás tú conozcas, por lo que si los admiras o eres un fanboy que se enoja con mucha facilidad por cosas simples, evita ver este video para prevenir un severo ardor rectal o dejar una tormenta en los comentarios. Se recomienda discreción. No entiendo qué pasa. ¿Por qué nadie le presta atención a mis dibujos? Me he visto varios tutoriales en YouTube para aprender a dibujar y aún así no me funciona, ya estoy hasta la madre de no tener ni un puto seguidor, me cago en la puta. No sé cómo carajo le hacen los grandes para tener tantos seguidores y reconocimiento, que es lo que hicieron, como llegaron a ser así, de quien se comieron la caca y se tragaron sus pedos, a quien le tengo que chupar el pito para llegar a ser como esos maestros. Por favor, soy capaz hasta de venderle mi alma al diablo. ¿Cansado de no tener seguidores? ¿Cansado de dibujar tanto para que al final nadie sepa de tu existencia? ¿Cansado de que tu esfuerzo con el lápiz y el papel no sirva ni una puta mierda? Pues no te preocupes niñato, que tengo el secreto para convertir a cualquier dibujante mediocre en un artista digno de Picasso y Leonardo Gavinci. Espera, ¿y quién carajo eres tú? Mi nombre es Bergastor, soy el demonio de las pajas bravas, y vi que necesitabas ayuda con tu problema de mierda. Oh, ¿de verdad? ¿En serio tienes el secreto para poder dibujar como los dioses del Olimpo? Eso es lo que acabo de decir, sordolame testículos. Ay, perdón, es que mis amigos me contagiaron el retraso mental. Ja ja ja. Muy bien pedazo de mojón. Para empezar, hay muchos tipos de artistas. Están los que se toman mucho tiempo ya que les agregan detalles y muchas cosas para que su obra sea visualmente llamativa, y están otros que tienen un estilo más simple y tirándole al calax, pero no significa que no tenga esfuerzo puesto que hay muchos que se ven muy buenos para el ojo humano. Y luego están los mediocres como tú que solo dibujan palitos y bolitas. Pero bueno, olvidemos todo eso ya que aún no sabes qué cojones dibujar, pues mi recomendación para empezar es, hacer un personaje original. Pero no tiene que ser uno que sea tan básico y patético como esta puta gata de mierda, no 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 porque si lo haces van a pensar que eres un maricón afeminado. Tu personaje tiene que ser alguien muy parecido a ti, o mejor dicho, tienes que dibujarte como un ser divino y con poderes sacados del culo, al que nada de nadie lo puede derrotar, y el diseño tiene que ser lo más exagerado posible. Es decir, con cabellos de colores como si fueras Rainbow Dash versión barata, que los ojos los tenga de un color que no son nada reales o que combine, que los aduendos sea una armadura, o una ropa para que se vea cool y muy chingón, entre muchas cosas más para que tu personaje sea lo más llamativo posible, aunque la verdad te vas a ver como uno más del montón. Pero si no sabes cómo dibujar a tu personaje, puedes usar bases que encuentras en internet. Sin embargo, ya que quieres ser original, pues simplemente agarra un dibujo de X usuario, y empieza a calcar todo exactamente, pero para que no te tachen de copión o ladrón de arte simplemente colorea lo diferente, y preferiblemente hazlo con colores chillantes y de esos que te dañen los ojos al verlo, se verá como mierda recién cagada pero es un avance XD. Y si alguien o el mismo artista te dice que eres un copión o un trazador como el dios todopoderoso Valdrox, simplemente hazte el pendejo y dile que tu personaje es 100% original no fake, aunque sea más que evidente cuál es el original y cuál es la copia, pero como la gente es tan retrasada que no sabe diferenciar entre una naranja y una sandía, lo más probable es que te tiren flores mientras que al artista original lo caguen a palos jajaja. Oh vaya, que buenos y sabios consejos señor Bergastor. Pero en caso de no tener un personaje, ¿qué puedo hacer? Porque he visto que muchos dibujan cosas de serie este el momento, y quiero saber con cuál empezar. Veo que quieres empezar haciendo fanarts, y no tiene nada de malo ya que hay muchos dibujos muy chingones que hasta igualan, o superan la calidad de la serie original. Pero hay algunos que se comportan como simios mongóricos cuando se trata de arreglar entre comillas, a un personaje. Y si bien otra vez no tiene nada de malo señalar los errores de diseño de cualquier cosa, hay algunos que en vez de arreglar ya sea las proporciones o cualquier cosa insignificante, lo que hacen es empeorarlo todo, al igual que el exeomo jajaja. Por lo tanto, si ves un error en una nueva serie o un diseño de cualquier personaje, tienes que cagarte en los muertos del creador, y para vengarte entre muchas comillas, crea un nuevo diseño creyendo que con eso te van a contratar en ese estudio de animación cuando la cruda realidad es que te terminarán bloqueando por Spine. Y si lo hacen, tienes que acosar, digo enviarle chorrocientos mensajes XD, para que te acepte tu garabato pedorro. Wow, cuánta sabiduría, me encanta toda esa mierda apestosa. Pero siento que hacer fanarts simples no me harán famoso, no lo sé, qué es lo que hacen los grandes para crecer así de rápido, o qué técnica utilizan aún cuando su estilo de dibujo no es tan interesante. Sabía que dirías eso cara de escroto. Pero bueno, ya que nada de eso te funciona, puedes usar la vieja confiable. Exacto, y me refiero a nada más y nada menos que, la regla 34. ¿Y qué conchas es la regla 34? Me sorprende que no la conozcas, ya que la inmensa mayoría de los pendejos manos pelotas saben que es jajaja. Pero como eres un discapacitado mental que no sabe cambiarse el pañal, te diré de qué trata. La regla 34 se resume en una sola frase. Si existe, hay no por de eso, sin excepciones. Así es, se trata de toda versión para adultos de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es literalmente XD. Pero como estamos hablando en la categoría de fanarts, pues se trata de hacer algo triple X de cualquier personaje. Por ejemplo, agarra a cualquier chica de X serie, y agrega además atributos, como agrandarle el culo o las tetas, o en el caso de ser un personaje masculino, hazlo bien mamado y con una pija del tamaño de un poste de luz, aún si este personaje es tan delgado como Slenderman jajaja. Sin embargo, si el personaje es menor de edad, pues mucho mejor. Porque también hay enfermos de mierda que se excitan con dibujos de niñas en tangas, o en el peor y más desagradable de los casos, con niños varones vestidos de mujeres, o como los anormales los llaman, los trapos. Pues sí, hay muchas cosas que estos degenerados fans de Cuties dibujan en su retorcida cabeza llena de mierda de caballo, por lo tanto, tienes que ser igual de enfermo mental que ellos xd. Créeme que estos métodos te garantizarán la popularidad, incluso si no sabes dibujar bien, con simplemente hacer a dos monos follando como conejos en una pradera de afrodisíacos, serás catalogado como el mejor artista del mundo aún sabiendo que no necesariamente tienes que dibujar uno por para ser popular, pero los que te dicen que eres la hostia solo por dibujar viejas encuerradas, son pajeros de mierda que con solo ver a un monigote en bolas, se comportan como unos chimpancés en plena época de apareamiento jajaja. Ahí para inspirarte, puedes hacerlo con muchas cosas, como por ejemplo imaginar que tus amigas están en pelotas y a punto de chuparte la micropija. Y aunque no lo creas, muchos llegan hasta a pagar por un dibujo de esta categoría, gastan todo su sueldo en estas mierdas asquerosas, por lo que sí, te puedes hacer rico con el dinero de estos mamones con todo lo que te acabo de decir. Y los que pagan más dinero son aquellos fetichistas de mierda que están dispuestos a pagar miles de dólares por un dibujo de su personaje favorito lamiendo pies, con obesidad morbida, follándose un cadáver putrefacto o hasta comiéndose la caca de otro. Lo sé, es una asquerosidad el tamaño de Júpiter, pero si quieres destacar como artista tienes que hacerlo xD. Genial, ya tengo todo lo necesario para ser un dibujante mediocre que solo hace dibujos sexuales y así ganar muchos centavos digo dólares y ser destacable en la comunidad mierdera de artistas que es más tóxica que Chernobyl jajaja. Pero aguarda un momento. ¿Qué pasa? Y si de casualidad no fuera artista, pero me gusta ver y comentar el dibujo de alguien, porque he visto que no necesariamente tienes que ser dibujante para opinar del trabajo de otro. ¿Qué se hace en este caso? Pues es muy sencillo mi estimado concha tu madre, y por lo que veo no eres tan baboso como lo imaginé. Al parecer quieres ser crítico de arte, y la verdad no tiene nada de malo. Todo lo contrario, eso ayuda a señalar los errores de un artista con buenos argumentos para que este mejore en el futuro. No obstante a la gente eso le vale mil hectáreas de verga, ya que quieren ver como un pseudo crítico destroza el trabajo de alguien por medio de mentadas de madre, y únicamente porque no le gustó ese dibujo. O hay casos de imbéciles que acusan de plagio a otros artistas únicamente porque, o se parece al estilo original de la serie, película, videojuego, etc., o porque simplemente es un idiota que no conoce la diferencia entre plagio e inspiración, y cree que cualquier artista que dibuje algo de su serie favorita, a tal punto que se parece al diseño original, ya es suficiente como para tacharlo de plagiador y que está cometiendo un crimen gravísimo, y por eso llamará a la policía de internet, y al creador original para que este le bese el culo y le chupe el pene como agradecimiento xd. Algo parecido como lo hizo el animal del pendexpleo y sus polémicas de mierda. Y ahora que dejó las críticas se está muriendo en la mediocridad haciendo esos videos cagados y llenos de cáncer de hacky tree friends, que son el equivalente a lo que es youtube kids juas juas juas. Por lo tanto, si quieres ser un crítico de arte, tienes que hacer todo lo que acabo de decir, y serás muy conocido, aunque de manera negativa, recibiendo críticas negativas y serás básicamente el hazme reír de todo el mundo, pero que esto te valga verga, y es más. Respóndeles chillando como perra pariendo diciendo que solo es tu opinión, como muchos se excusan para ocultar sus cagadas monumentales xd. Wow Bergastor, ¿y de verdad crees que con todos estos métodos lograré destacar y ser famoso? Ya que quiero presumirles a mis amigos lo buen dibujante que soy jajaja. Pero por su pollo, serás conocido a lo mucho por 15 pendejos y quizás nunca avances de seguidores, pero que importa igual serás famoso xd. Y claro que tu arte será destacable al igual que este video que muchos subnormales verán únicamente por las imágenes, ya que son unos morbosos pajeros de mierda con materia fecal en lugar de materia gris, y aunque alguien diga en los comentarios que no, solo está mintiendo para aparentar ser serio juas juas juas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!